ADVERTENCIA El contenido de este video, para algunos podría ser ofensivo y la gente que participa solo son única y exclusivamente personajes, y sentirse ofendido por ellos desvía el propósito del video que es entretener. Gracias por su comprensión. Para la gente que piensa, ¡Ay no! Es que están llorando latinoamericanos. ¡Ay no! Es que la Rivers de España ganó y la Rivers de México sí, y ustedes lloran y lloran. ¿Sabes qué va a pasar mañana y pasado mañana y todas las siguientes semanas y todos los siguientes putos meses? La Rivers de México se va a hacer más famosa, más popular, más apoyada, más hijueputa berraca, más dura, más millonaria, más todo, porque esto, esto que le acaba de pasar a Rivers, no la perjudica. Ella no ganó un cinturón, pero ¿sabes lo que ganó? Ganó todo el apoyo de un puto continente. Y eso vale más que cualquier cosa. Y porque cuando Rivers de México prende string, mañana, pasado mañana, en un mes, en un año, ahí están los números que realmente valen. Ahí vas a ver el cinturón que realmente ella se ganó. Porque una cosa es ganar un cinturón, que te lo puede dar un juez, y otra cosa es ganarte el corazón de las personas. Y quien se ganó el corazón de las personas, de los que no sabemos de Vox, de los que no sabemos de nada, que no somos expertos. ¿Sabes quién se ganó eso? La Rivers de México. ¿Tú crees que ella perdió? ¡Ella ganó! ¡Ella ganó! ¡Ella ganó! ¡Ganó todo! ¡Ganó! O sea, ganó el apoyo de todo un continente completo. Esa mujer, si ya era la número uno de streams en habla hispana, porque es la número uno de habla hispana, de México, España y de cualquier hijueputa, porque es la mujer más vista de todas. Si era la más vista, ahora lo va a hacer tres y cuatro veces más. ¡Ay, lloros! ¿Cuál lloros, hijuemadre? Estamos celebrando, estamos celebrando, festejando. ¿Ok? Así que, ¿ganó? ¡Ganó! ¡Ganó! Y va a ganar mucho más.